La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho universal recogido en los ODS, objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente contamos con un marco normativo internacional, nacional y autonómico que insta a las instituciones públicas a integrar la transversalidad de género. ¿Qué es la transversalidad de género en la universidad? Una estrategia para organizar, estructurar, mejorar, desarrollar y evaluar todas las políticas públicas. Incorporando una mirada que analice y permite identificar si existen desigualdades estructurales entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y espacios de la universidad. Investigación Docencia Y gestión universitaria Para transformar las desigualdades